Amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor. Yo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo, que lo siento a mí. Quiero que tus manos me hagan ni caricias, si eres así, dame más amor, pero más y más. Yo quiero desde aquí, como tú me besas, y después me vas. Yo compreendo que mi alma en la vida, no tiene precio de creerse tanto. Yo compreendo que tu alma me pide cariño, y no más no me aguanto, qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Y algo en mí cambió, que lo dejo a ti, porque aquel cariño, que hicieron tanto, que lo dejo a ti. Y algo en mí me pide cariño, qué bonita luna, qué bonito amor. ¡Gracias!